¿Deseas conocer las fronteras más extrañas del mundo? Pues hoy te las presento y son 12 en Mundo Curioso. Cuando vas a salir de vacaciones, visitar un país es una cosa, pero cruzar sus fronteras entre países o más es otra cosa muy diferente. Ya sea que estén divididos por grandes ríos o por ciudades, cada país tiene sus propias reglas, sus propias características que tratan de destacar ante su vecino. Te sorprenderás de ver las situaciones que se viven en las fronteras que estamos por disfrutar acá en este capítulo de Mundo Curioso. No olvidéis, activa la campanita para que te lleguen nuestros próximos contenidos, pero sin esperar más, vamos a comenzar con las fronteras más extrañas del mundo. En el puesto número 12 tenemos la frontera entre Pakistán e India. En esta primera frontera te presentamos un baile amistoso que se realiza entre los guardias de ambos países todas las tardes, todos los días, al caer el sol. La decisión de realizarlo fue de los dos porque anteriormente estuvieron en guerra y entonces para suavizar las relaciones políticas tan tensas, ambos gobiernos aceptaron realizar la danza. Después de la toma de banderas como un símbolo de hermandad, el llamativo baile implica grandes patadas o saltos, siempre con la rectitud militar. Pero en el año 2010 se decidió suavizar la danza y los pasos muy exagerados para evitar que fueran tomados como un símbolo de agresividad. Y para hacer más llamativo el acto, los guardias tienen como política usar un gran bigote por lo cual le pagan. Esto solo se ve en esta frontera. Indonesia y Malasia Con tantos países en el mundo existen fronteras marítimas, terrestres y aéreas, las cuales fueron trazadas hace muchísimos años. Pero en muchos casos todas esas fronteras se mezclan entre dos o tres países hoy en día. En el caso de Indonesia y Malasia, donde hay fronteras de todo tipo. La primera frontera extraña de estos dos países es una que es terrestre. Y es de asfalto en un lado y justo en la línea fronteriza comienza un camino de tierra muy polvoriento. Ahí se nota la diferencia radicalmente entre un país y el otro. La siguiente frontera es la marítima, donde ha habido problemas limítrofes entre ambas naciones desde 1960. No se sabe dónde empieza un país y termina el otro. Esta frontera mide 1.880 kilómetros y la línea pasa justo por la isla de Borneo. La cual es muy famosa por sus recursos naturales y gran variedad de plantas y animales exóticos, muy útiles para el turismo. Otra frontera que tienen estas dos naciones es una marítima que los une con los mares de China, de Malasia y el de Célebes. Supongo que si entre los dos países no han podido desmarcar sus límites marítimos, ¿cómo será entonces con los límites de estos tres mares? A pesar de sus diferencias, Indonesia y Malasia mantienen muy buenas relaciones. Conozcamos el Hotel Arbez. ¿Te imaginas acostarte a dormir en una cama de un hotel de un lado de un país y amanecer en el otro? Esto es posible entre las fronteras de Francia y Suiza. Es una de las más extrañas que les vamos a presentar hoy en Mundo Curioso. Todo comenzó en 1821, cuando el primer dueño del Hotel Arbez decidió adquirir un terreno y como no estaban bien demarcados los límites, se le ocurrió pensar cómo sería en el futuro si tuviera un hotel que perteneciera a los dos países y comenzó a construir su negocio con ese fin. Su sueño se hizo realidad y justo los límites se trazaron en el medio de su hotel. Así que puedes alquilar la suite de Luna de Miel y podrás dormir del lado de Francia y tu pareja dormirá en Suiza. La línea pasa justo en medio de la cama. ¡Qué cosa más interesante! El comedor también está dividido, así que puedes cenar en Suiza e ir al bar en Francia. Y todo en el mismo hotel. Hasta una escalera es mitad suiza y la otra mitad es francesa. Esta frontera sí que es extraña y tiene más de 100 años, así que no creo que cambien los límites y hagan fracasar a los actuales dueños del hotel. Conozcamos las Cataratas Victoria. De Europa nos vamos a África, donde hay una frontera justo en medio de una de las cataratas más hermosas y grandes del mundo, las Cataratas Victoria. Es todo un espectáculo de la naturaleza que divide a Zambia y a Zimbabue en el río Zambese. Esta gran caída de agua tiene una longitud de 1.7 kilómetros cuadrados de ancho total y una altura de 108 metros. Realmente es impresionante y monumental. El misionero escocés David Livingston las visitó por primera vez en 1855 y la bautizó con ese nombre en honor a la reina Victoria de Inglaterra. El verdadero nombre de las cataratas es Mosioa Tuya, que significa humo que truena. Cada país tiene su propio parque, donde cada uno tiene su propio nombre. El parque también tiene un inmenso puente, donde los visitantes pueden pasar y tomarse fotografías de cada lado de ambos países. Claro, tienes que sacar la visa para entrar de un país a otro en medio de la nada. Es una broma. Una frontera bastante hermosa, pero extraña. Vamos a conocer las playas de Tijuana, ¿sí? Vamos a México. Si hay algo que cause tristeza es ver a tus familiares del otro lado de una frontera separada por una valla. Es muy extraño estar en la misma zona, en una misma tierra, pero en un lado que pertenece a México y el otro lado a los Estados Unidos. Esta frontera divide a estos dos países norteamericanos, inclusive en el mar, con una gran valla de láminas de acero de 5.5 metros de altura y 92 kilómetros de largo hacia las olas. La idea de colocar esa gran frontera en las playas de Tijuana fue del gobierno de Estados Unidos, con el fin de aminorar el paso de inmigrantes ilegales desde México. Muchos protectores del medio ambiente han opinado que el material con el cual está hecha la valla, aparte de lo costosa que es, puede causar daños graves a la flora y la fauna del lugar. Muchos familiares se reúnen en la valla para saludarse y abrazarse a través de ella. Está totalmente prohibido nadar en estas aguas, por lo que ir hasta allá no significa que tendrán un feliz día de playa. Aparte de extraña, esta frontera es la más triste del mundo. 4.000 islas Volvamos a la alegría de disfrutar de un paisaje majestuoso donde hay una hermosa isla paradisíaca en medio de otras 4.000 más que están en la frontera entre Laos y Camboya. A pesar de que llegar allí es un largo, agotador viaje y solo se hace en autobús, vale la pena todo este esfuerzo. La mayoría de los turistas evitan visitar este hermoso lugar, pero en realidad no saben lo que se pierden. Otro hermoso atractivo de estas islas es toda la variedad de animales que existen allí. Entre ellos encontramos delfines, búfalos de agua y muchos peces hermosos que puedes ver nadar en las partes calmadas del río. Y las aves de hermosos colores no se pueden dejar de mencionar. Todo un espectáculo que hay que ver y disfrutar. Este inmenso grupo de islas son de diferentes formas y de tamaños. Algunas son tan pequeñas que no cabe una casa, pero el contraste entre las aguas que vienen del río Mekong y todas estas islas te hace sentir que puedes escoger una para ti. Es la frontera más pacífica y hermosa del mundo. En el sexto lugar de nuestro conteo tenemos el Ángulo Noroeste. Está en Minnesota, en Estados Unidos. Es su zona más alejada. Hay una ciudad que por error de cálculo en los inicios de este país como nación quedó delimitada por Canadá en sus cuatro puestos cardinales. Por ese motivo se llama el Ángulo Noroeste. Prácticamente no está en el territorio de Estados Unidos junto con las tierras de su propio estado. Para llegar allí hay que avisar por videollamada al Guardia Fronterizo de Canadá y notificar que vas a visitar la ciudad. Y eso esperando que el internet funcione, si no estarás entrando ilegalmente. Así que si vas de visita al Ángulo Noroeste, llévate tu pasaporte para evitarte problemas. Esto sí que es raro y difícil de imaginar. Pasamos a Suramérica, a las cataratas del Iguazú. Otro espectáculo natural de visita obligada para los que van por carretera entre Brasil y Argentina. Son las cataratas más grandes del mundo y es la frontera entre estos dos países por la zona de la provincia de Misiones en Argentina y el municipio de Paraná en Brasil. El nombre de Iguazú viene de palabras del dialecto guaraní y traduce agua grande o gran agua. Es un impresionante lugar. 275 caídas de agua individuales y por supuesto también tiene muchas islas. Realmente es una frontera espectacular que vale bien la pena cruzar. Otras cascadas son las Ban Hyok. Definitivamente las fronteras divididas por agua y más por cascadas son lo máximo. En la frontera de China y de Vietnam, en Détián, está este espectacular acantilado con grandes aguas verdes clarísimas que caen al fondo del río Kunisong. Con 200 metros de ancho y 30 metros de alto, es la catarata más grande de Asia y una de las características que la hacen tan atractiva a la vista es que el acantilado tiene tres niveles, como escaleras, y esto hace que sea más impresionante todo el paisaje. Si vas para la China y estás en Vietnam, trata de pasar por esta frontera que es la más hermosa de Asia. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Entre tanto tema de frontera y frontera, hay un país sin fronteras. Las Islas de Omede es un país conocido como sin fronteras y el más cercano a los Estados Unidos desde el mar. También es llamado el país del ayer y del mañana porque tiene una diferencia horaria de 20 horas en cada isla, lo que origina que en una sea sábado y en la otra es domingo. Sí, así como lo escuchas. Son dos islas ubicadas en medio del estrecho de Berín, entre Alaska continental y Siberia. Están separadas por tan solo 3.8 kilómetros de agua y una isla es llamada Big Diómede, que está en Rusia, y la otra Little Diómede, del lado de los Estados Unidos. Es decir, Gran Diómede y Pequeño Diómede. En la estación de invierno es posible caminar entre las dos islas debido a que el mar se congela tanto, que es tan fuerte y sólido, que es llamado la Cortina de Hielo. Pero esto está totalmente prohibido, debido a las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos, en la llamada Guerra Fría, que ocurrió no hace muchos años entre estos dos países. Tensiones que todavía se mantienen no tan frías como antes, pero debido al hielo, quizás sí. Aunque no es una frontera propiamente dicha así, esto es realmente extraño. Pero está también la frontera más divertida, y está entre España y Portugal. Hay un río que los separa, y es la frontera más divertida del mundo. Porque al inglés David German le gustó la idea de unir a estos países a través de una tirolesa que llena de adrenalina a todo el que la visita en pocos segundos. Porque hay que aclarar que el viaje solo dura un minuto, es decir, estarás en España y luego en Portugal en tan corto tiempo. La tirolesa tiene 700 metros de largo y cruza el río Guadana de 150 metros de ancho. Esto solo cuesta 15 euros, lo cual es muy económico para el placer que provee. Muchos turistas van al lugar para divertirse cruzando la frontera. Hasta 25 personas por hora disfrutan de esta experiencia que te lleva a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Este encantador paseo hace presumir a los que lo realizan que estuvieron en dos países a la vez y en tan solo un minuto. Barle Nassau vs Barle Hertog. Esto sí que es una anomalía en cuanto a división político-territorial se trata. Estas fronteras están entre dos ciudades, en Bélgica y en los Países Bajos. Es todo un enredo saber en qué país te encuentras. En la ciudad holandesa de Barle Nassau hay aproximadamente 30 enclaves de Bélgica, conocidos como Barle Hertog. Esto significa que las ciudades están mezcladas un país con otro. Todo comenzó en la Edad Media cuando las tierras no tenían nombre y nadie sabía a qué país pertenecían. Entonces estas fueron distribuidas entre las grandes familias aristocráticas de la época que decidieron formar su propio país. Es por esto que algunas partes son belgas y otras son holandesas. Por cierto, es todo un enredo. Pero para ayudar a la gente a ubicarse, los gobiernos colocaron marcas en las calles para especificar en qué país estás. Muchos pobladores colocan banderas en sus casas para que los demás sepan a qué país pertenecen. Es realmente complicado vivir en una ciudad donde tu vecino está en otro país y viceversa. Y lo más confuso es que cada zona respeta las leyes de su país. Por ejemplo, en los Países Bajos la edad legal para comprar alcohol es a los 18 años y en Bélgica a los 16. Es decir que no hay ningún problema si quieres comprar alcohol y te lo niegan por ser menor. Solo tienes que cruzar la calle e ir al bar del frente y comprar todo el licor que quieras. Esto sí que son fronteras enredadas y bien raras. Quizás la más exótica del mundo. Por eso es la número uno en nuestro conteo hoy en Mundo Curioso. ¿Te gustó? Muy interesante, ciertamente. Y todavía faltan muchas otras fronteras raras y espectaculares que te mostraremos en nuestros próximos vídeos. Por ahora te recuerdo que compartas nuestros contenidos en Mundo Curioso. Y no olvidéis activar la campanita y suscribirte a este canal. Cuídate mucho. Hasta pronto.